Un rally, ¿cierto? Con Ignacio Casales preparándose para lo que será su participación en el próximo Dakar, que ya no será, por supuesto, en Sudamérica. Estamos en contacto con Mauricio Triviño y la información. Adelante, Mauricio. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, como siempre. Tú lo decías, cambió ya el lugar donde se va a realizar el rally Dakar, porque va a ser en Arabia Saudita dentro de seis meses, el próximo 2020. Y un chileno, Ignacio Casales, va a volver a estar en competencia. Recordemos, campeón en quads el 2018, la última participación que tuvo, se quedó con el primer lugar. Tiene dos títulos ya en esta prueba, pero se tomó una especie de año sabático, por decirlo de alguna manera. 2018, 10 y 12, 2016. Y está por acá Ignacio Casales. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? ¿Cómo anda hacer? ¿Qué cena más? ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. ¿Cómo vamos a decir cómo anda, perro? Sí, por supuesto, me dicen así. O sea, usted nos decía así a los periodistas. Estoy muy bien, muy motivado. Vuelvo con más ganas que nunca. Recargado de mente y de cuerpo. Este año y medio que me he tomado me sirvió para descansar en todos los sentidos. La mente, el cuerpo, las lesiones. Ya que llevaba 10 años consecutivos corriendo el Dakar sin saltarme ninguna edición. Entonces, vuelvo ahora a mi onceava edición de la carrera y esperemos ganar una tercera copa, un tercer Touareg, como se llama, para traerlo a casa. Y sé que no va a ser fácil porque las generaciones cambiaron. Llegaron pilotos muy rápidos, muy jóvenes. Pero sé que soy un piloto rápido que puede competir y puede ganar a cualquiera si es que entreno fuerte y entreno la cantidad de kilómetros que tengo que entrenar de aquí a fin de año cuando termino de entrenar a final de diciembre. Pero tienes la experiencia, además, que eso es muy importante. Y la experiencia de dos títulos en Dakar no la tiene cualquier deportista. Sí, ojalá fueran más. Creo que por errores, por ansiedades, por inexperiencia. Me farrí el 2015, el 2016. Creo que podría, en vez de tener dos, podría tener cuatro. Pero bueno, de los errores se aprende. Y esperemos en el futuro, con la experiencia que tengo, poder hacer una buena carrera. Sé que no va a ser fácil. Van a ser cinco años en Arabia. Y esperemos que alguno de esos cinco años, al menos, podamos traernos otro Touareg con el primer lugar. ¿Sería un título importante, además, para obtener por un chileno fuera de casa o de las fronteras? Obviamente, ganar el Dakar fuera del continente va a ser distinto. En Chile, en Perú, en Argentina, claro, estábamos un poco de local. Ahora va a ser distinto. Va a tener un saborcito especial intentar ganar el Dakar allá. Todo es más lejos, todo es más difícil, otro idioma. Es todo muy distinto. Entonces, como te digo, es un desafío que me sedujo. Es un desafío importante para mi carrera deportiva. Y espero y creo que tengo muchos años más por delante para poder entregarle a la categoría e intentar quedarme con más títulos. Volver a los quads no significa solamente volver a lo que ha sido tu brillante carrera, sino que además vuelves con equipo nuevo. Sí, por primera, bueno, yo toda mi carrera, bueno, casi toda mi carrera, los últimos años, la disputé con mi equipo propio. Ahora distinto. Hemos cerrado un acuerdo con el equipo Dragon, el Dragon Team, un equipo satélite y el equipo oficial Yamaha. Y me da la tranquilidad, me da la comodidad de poder solo concentrarme y centrarme en entrenar y ser un mejor piloto para intentar ganar la próxima edición. Son un equipo muy serio. Es un equipo donde ellos se hacen cargo de todo. Solamente yo tengo que llegar al lugar, ellos me recogen y tengo el mismo trato de un piloto factory. Es algo que andaba buscando hace mucho tiempo y que ahora, por suerte, se me está dando. ¿Se te da en qué momento, cuando la competencia cambia de continente? A ver, otro detalle, ¿cuándo conoces la moto? Me voy en septiembre a Francia. En octubre, si es que el equipo así lo quiere, voy a estar corriendo en Marruecos para conocer un poquito el equipo. Y en enero vamos a Arabia, al Dakar. La única condición que le puse al equipo fue que en vez de tener dos mecánicos franceses, yo necesito llevar a mi mecánico, a Manuel, que mi mecánico hace muchos años ya tenemos mucha confianza mutua. Y eso creo que me da una... es mejor llegar al VIVAC y estar con un amigo, con tu mecánico de siempre, que con un francés que no conoce. Y aparte me da la tranquilidad de que él conoce mis mañas, él conoce la moto perfectamente, al igual que yo. Y sé que en conjunto podemos hacer muy buena carrera. Estamos hablando de que la moto entonces la tendría solamente previo al Dakar en Marruecos. En Marruecos vamos a hacer un test en Francia en septiembre y en Marruecos vamos a ir a correr la fecha de Marruecos, una fecha del campeonato del mundo. Y antes de esa fecha estamos cinco días en Marruecos haciendo test de suspensiones, de electrónica, para poder llegar bien a la carrera. Ojalá que esta moto se adapte igual a mí como me adapté a la que gané en el año 2018. Y eso espero. Todo depende de cuántos kilómetros haga. Yo no he agarrado una moto en un año y medio. Y como te digo, depende de mí hacer la cantidad de kilómetros que quiero hacer, que son 10.000 de entrenamiento privado en el norte, más 5.000 kilómetros aproximadamente en carrera. O sea, 15.000 kilómetros tengo que hacer en 15 meses, en 5 meses digo, que quedan de aquí para el Dakar para poder llegar a un nivel top, para intentar estar ojalá dentro de los tres primeros y ojalá también ganar. Y subirte al cuadro en Chile, me imagino que pronto también, con todo lo que tiene que ser entrenamiento y por supuesto alguna competencia. Sí, me voy la próxima semana, miércoles, a Copiapó y a Antofagasta. Me voy aproximadamente 15 días sin volver a Santiago. Pensamos hacer unos 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros. Y ya después volver y esperar a la Atacama Rally, que es en septiembre. Después de la Atacama Rally, corremos toda la Atacama Rally y me quedo una semana más en Copiapó, haciendo 1.000, 1.500 kilómetros más y así. Sí, octubre, noviembre, hasta completar los 10.000 kilómetros. La posibilidad de ir a Argentina, donde hoy me parece están los mejores exponentes o los máximos. Sí, está el número uno actual, Nicolás Cavigliazzo, a quien le mando un abrazo muy grande. La categoría en Argentina, a ver, en Argentina están los mejores del mundo en mi categoría, eso quería decir. Y lo mejor es ir a medirse para allá. No saco nada con medirme acá si no hay ningún piloto con el que yo me voy a medir allá en Arabia. Tengo que ir a medirme con lo mejor del mundo y hoy en día lo mejor del mundo está en Argentina. Quiero ir a medirme a su tierra, va a ser difícil, pero por lo menos voy a ver en qué estoy flojo o en qué estoy fuerte para poder seguir trabajando fuerte. Creo que son dos carreras las que tenemos en Argentina aquí a fin de año. Bueno, ya rompiste con ese predominio transandino, en todo caso con los dos títulos que tienes en el Dakar. Y no sería extrañar que a lo mejor en enero nos des otra alegría y vuelvas a romper con ese predominio transandino. Guau, ojalá. Yo sé que es muy difícil, tengo los pies bien puestos en la tierra. Fui número uno en 2018, ahora ya no soy número uno, soy un ex número uno. Ahora el número uno es Nicolás Cavigliazzo y hay que respetarlo. Pero también quiero ser nuevamente el número uno, entonces voy a entrenar como nunca para intentar ganar el Dakar nuevamente. No es fácil, en ninguna categoría es fácil ganar el Dakar. Por lo tanto voy a tener que trabajar muy duro y en muy poquitos meses voy a tener que intensificar el entrenamiento para poder llegar bien como llegué en 2018. Te subiste los buggy durante este tiempo también, pero algo pasó. Te volviste a reencantar con las motos, ¿cómo se da eso? Mira, después de ganar el Dakar en 2018 dije no quiero correr más en motos. Tenía mucha presión por parte mía, de la gente, de los piseadores, de la prensa, en fin, de todo el mundo. Y guau, me cansé y me dije no quiero correr más. En vez de estar en mi casa cruzado de brazos esperando que me vuelva la pasión, Yamaha me ofreció correr en un side by side, que son estos buggy donde ganó Chaleco López, para distraerme un poco, para hacer otras cosas. Y así fue, corrí un año hasta que después de este año nos reunimos nuevamente y dijimos, ¿sabes qué? Me volvió la pasión, me llegó las ganas de entrenarme, me llegaron las ganas de correr, de ir a... me llegó el hambre de ir a ganar nuevamente la carrera. Vamos con todo, tengo su apoyo, sí, tienen nuestro apoyo. Así que, nada, agradecidos eternamente también de Yamaha y de todos mis auspiciadores que en este regreso me han apoyado con toda la fuerza para poder yo, poder hacer un buen trabajo e intentar ganar nuevamente la carrera. Cuentas con el apoyo también de nosotros de CDO, que te vaya fantástico. Y bueno, nos estaremos juntando nuevamente para saber cómo va este trabajo, para a la vuelta de Francia, que nos cuentes cómo está la moto y en fin, poder seguir lo que va a ser este camino al Dakar de Arabia Saudita 2020. Bueno, muchas gracias por el apoyo, espero poder hacer un buen trabajo y representar a todos los chilenos por tierras lejanas. Gracias. Gracias. Chao. Ahí está, Ignacio Casale, pues nuestro gran campeón de quad en el Rally Dakar, que obviamente vuelve a las pistas, que va a estar en Arabia y que de seguro, ya con el solo hecho de haber señalado este retorno, este regreso, comienza a meter miedo también, no solo en los transandinos, sino que también en los europeos, que van a estar en la competencia, Javier Carrera. Así es, interesante, porque definitivamente no se cantó con los side by side, definitivamente los suyos son los quads, en el caso de Ignacio Casale, ¿no? Exacto, es como si a usted, Javier Carrera, por ejemplo, lo llevaran al vólibol. Lo suyo es el rugby, pues. También me gusta, no hable de más. Ya, nos vemos, Mauricio Triño. Muchas gracias por la información, saludos a Nacho. En su nombre. Mauricio Triño, con la información, ¿cierto? Y la entrevista con Ignacio Casale, que se reencanta y vuelve al Dakar esta vez en los suyos, en los quads.